Viene Boston River para la pelota, arriba a la derecha, viene el remate, se quedaron estados... ¡Gol! ¡Gol de Boston! ¡De Boston River! ¡De Boston River! En la siesta más grande, en la siesta más grande del fondo de Danubio, la provincia, ¡Gol de Boston River! ¡Increíble, señores! ¡Increíble! Lo que acaba de pasar en el fondo para mí era una pelota sin mayores pretensiones. Desde el costado derecho, se durmió el saguero Rande, se durmió el colombiano Romaña. Creo que quedó mal parado y perfilado también el arquero. Y terminó definiendo, pegándolo derecha, para rematar abajo contra el paro derecho, Emiliano Rodríguez, que entró hace algunos minutos, para poner el primer gol del partido a los 19 minutos. ¡Pasa a ganar Boston River! El duro Boston de Iturralde, Boston River 1, Danubio 0, Emiliano Rodríguez. ¡Qué acierto de Iturralde! Mete a Emiliano, Emiliano la mete en el arco de Danubio. ¡Qué horror el fondo de Danubio! Tres situaciones similares se produjeron en el primer tiempo, que impidieron que Boston River se pusiera en ventaja, porque sumado a los horrores defensivos de Danubio, se produjo también los horrores ofensivos de Boston River. Ahora no falló Emiliano Rodríguez, la quietud absoluta del fondo, Romaña no llegó a cortar, a incidir, y apareció Emiliano Rodríguez solo para definir, con Conde saliendo del arco. Victoria del equipo de Boston River, se pone en ventaja. Ojalá despierte Danubio, se dé cuenta de que esto no puede ser así. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! Bueno, ahora infracción sobre Conde, igual marcaba muy mal otra vez Danubio en el fondo. Tres de Boston River llegaban, después armamos, desparramos bárbaro en el área danubiana. Conde daba rebote en dos tiempos, le terminaron cobrando, creo yo, infracción. Porque si lo que le cobran es posición adelantada, me parece que estamos hablando de un error grande. Y veo al árbitro levantando la mano izquierda. Si cobró posición adelantada, para mí estaba habilitado el jugador de Boston River, ¿qué anotaba, Nelson? Yo, para mí, esto arranca mucho antes. Cuando va el primer pase, desde la mitad de la cancha está inhabilitado el jugador de Boston, que no recuerdo cuál es, pero a partir de ahí el jugador siempre está en la jugada. Y en línea levanta el banderín como corresponde, como le marcó el señor presidente de la FIFA, todos los iluminados de la FIFA, que esperan que termine la jugada. Y ahora están viendo si fue o no fue. En la segunda es peor todavía la posición adelantada. Bueno, habrá que ver. Bueno, insisto, yo me quedé con el tiro, cuando parte el tiro que rebota, para mí estaba habilitado y cuando la va a buscar, me va a hablar. Están chequeando eso, y es lo que dice Fogliatti, es otra cosa. Yo te estoy hablando de la jugada anterior, cuando va el primer pase, cuando va el primer pase. Si es eso, es otra cosa. Yo me quedo con el remate y después cuando la va a buscar. Si lo que cobran es posibilidad adelantada en el remate, cuando la va a buscar, para mí está habilitado, sí. No, la tele está marcando el chequeo de VAR, gol. Bueno, entonces están viendo si hay upside o no hay upside. Exacto. Exactamente. Ah, yo insisto, si es la primera la que dice Fogliatti, no se la discuto, porque no la percibí. Si es la segunda, a mí me queda la sensación que estaba habilitado. El jugador creo que era Rodríguez a esta altura, ya me olvidé, se podrán imaginar. Creo que era Rodríguez, si no me equivoco, el que la fue a buscar, ¿eh? El partido está parado, se viene, creo que uno es Leandro Paiva, si no vi mal. En el equipo de Anubiano ya lo vamos a confirmar, es uno de los que se viene ya. Confirmamos las variantes, mientras se está chequeando el VAR. Aprovecha, dale. Dale, ponele un poco de emoción, Matías. Dame los candidatos del Mundial de la gente, dame el candidato a revelación después del Polaco Méndez. Con tarjeta de interés, tres pagos para la compra de comestibles en cientos de supermercados y minimercados de todo el país, todos los días, todo el año. Se tite bien uruguayo. Delita, tarjeta de, la tarjeta de todos. Anuncia WCG, líderes en placa de chiso y perfiles de asilo. Adriana de la Teja nos escribe, me gustaría Brasil, Alemania y Francia, y capaz podríamos ser la revelación. Dice la amiga Adriana, un abrazo grande, un beso a toda la Teja. A full con el Danu, Brasil, Argentina e Inglaterra. La sorpresa, Holanda. Nos dice Gustavo El Tachero, Brasil, Argentina y Uruguay. La sorpresa, Dinamarca, Diego de Sarandí del Chis. Bueno, se sigue chequeando la jugada. Bruno. Sí. Lo que se demora es inconcebible. No, lo que se demora es una locura. Ya, ya, no, 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 no admite más nada. No admite más. Bueno, acá me dice que es un tema de cámara. Bueno, está mal el funcionamiento del sistema que se puso en práctica. Compren otras cámaras, traigan otra empresa. Sí, hay que tener más caras. Hay que mejorar. Gol de Alan Rodríguez. Hay gol. Hay gol, señores. Estaba habilitado, nos parecía. Señores, en primera instancia. Habilitado Rodríguez. Gol. Gol. Gol de Boston River, señores. Gol de Boston River. Los errores de Anubio para el segundo gol. Ay, Dios mío. La calentura que debe tener el flaco Fossati. Vino el remate. La pelota rebotó. Alan Rodríguez estaba habilitado. Si no me equivoco, Bortagaray habilitaba. Remate de Zurda de Alberti. Rebotó en un hombre. La fue a buscar Conde. La parrió el arquero. En uno de los errores más increíbles. En uno de los errores más llamativos de la carrera de Conde que pierde la pelota sin carga en el área. Y Alan Rodríguez la empujó de Zurda. Gana Boston River. Dos a cero. Alan Rodríguez por intermedio del bar. Para mí la jugada está viciada en unidad cuando arranca. Cuando va el pase de la mitad de la cancha hacia el sector izquierdo. Y ese jugador después está en la jugada. Pero bueno, ya no la mostraron. Y el asistente parece patapúfete para completar la tarde de Biondesca. Levantó el banderín. Vos viste que levanta, yo veo por la cámara, levanta el banderín diciendo de Schroppstein. Cuando no era nada. Fue Biondesca. Fue patapúfete. Ahora gana Boston dos a cero. Sin proponérselo demasiado. Un Danubio que realmente ha jugado muy mal esta tarde. Y bueno, y Boston River, aquellas facilidades del primer tiempo las encontró otra vez ahora. Pero ahora no las desaprovechó. Habitat. Hacemos la vida más fácil. ¡Hacemos la vida más fácil! ¡Hacemos la vida más fácil!